¿A quién me asemejaré? Dice el Señor, alcen los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta es su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andan hablando Jacob y diciendo a Israel, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. Y así continúa esta palabra del Señor, palabra de entusiasmo, pero que al mismo tiempo nos está haciendo preguntas muy importantes, preguntas retóricas. Es como en un examen, un profesor que te está preguntando y vos tenés que responder. Y hay que ver si estamos respondiendo adecuadamente a estas preguntas que el Señor nos está haciendo. ¿A quién le podemos comparar el Señor? Pero después el mismo también se autodefine ahí, pon añade, el que despliega su ejército, a cada uno lo llama por su nombre. La identificación, lo que somos nosotros, las cualidades, las riquezas, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, se lo debemos a Él. Ahora, en este tiempo de Adviento, de espera, tenemos que mirar hacia adelante y decir, Señor, queremos volver a esa identidad nuestra, a esa identidad que Tú nos has regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.